El Comité de Padres de Familia del Jardín de Niños Víctor Brava Uja se manifestó a las afueras del instituto impartiendo a los alumnos uniformados clases extramuros. Ante la suspensión de clases estatal que el Magisterio de la Sección 22 mantiene, además denunciaron que luego de una reunión con los directivos del preescolar realizada el pasado lunes 26 de agosto, fueron sellados y cambiados de cerradura los salones y el acceso principal. Ante ello la tesorera y el vicepresidente del Comité de Padres de Familia, Marta Laura Reyes Carrillo y Antonio Juárez respectivamente, explicaron que los profesores solo les dan largas a sus peticiones, donde en un juego psicológico quieren convencerlos de su lucha magisterial, para que los 30 padres de familia de un total de 90 alumnos no se manifiesten en su contra, sin embargo indicaron que el plazo es una semana para que los docentes inicien las clases. Pues nuestra inconformidad, como todo padre de familia, es de que los maestros regresen a sus aulas, porque no es justo que sea esta situación de cada año, que no afecta nada más a la educación, sino a todos en general, tanto en economía, y pues la verdad hemos tenido reuniones con los maestros donde nos han estado engañando, que pues prácticamente dándonos largas, de que vamos a tener una reunión tal día, se presentan y nada más nos, como podríamos decir, nos chamaquean, de que para la próxima reunión nos vamos a, ahora sí ya nos traen una respuesta buena, y ya creo que ya van tres reuniones en las cuales ya dijimos, ya no, ya no es posible que nos estén dando largas, para que también así ellos puedan seguir con sus movimientos, y como nos comentaba una madre de familia ayer, que se paró y dice, es que no, es que cómo es posible que ya ustedes quieran traer a sus hijos a clase, lo que pasa que ya ustedes ya no quieren a sus hijos en su casa, y nosotros no es eso, que no querramos a nuestros hijos en casa, sino que también nosotros, creo que por eso se inventaron, o se hicieron a los maestros para una formación de nuestros hijos, como comentaban otros padres de familia, este, de, de que los maestros, este, están capacitados, nosotros realmente no tenemos desgraciadamente esa capacitación como maestros, para que nuestros, pudiéramos, este, darles una formación a nuestros hijos. Viendo yo soy la tesorera del comité, he estado bien notando que ya muchos papás ya han venido a que les regresemos la cuota de la inscripción, y es triste de que ya vayan ellos a buscar otra forma de cómo educar a sus hijos, ¿no? Además, exhortaron a los maestros, autoridades pertinentes y a los padres de familia que no tengan miedo y se unan para exigir que sus hijos reciban la educación que merecen, donde no descartaron la posibilidad de llamar a los profesores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Metzli Beltrán.